¿Y tú ya sabes jugar? Sí. ¿Y dónde aprendiste? Si tomaste los cursos básicos de capacitación de manejo de espacios comunitarios para el mejoramiento de estrategias colectivas para el uso del balón, te invitamos a la Semana Nacional de Difusión Vecinal. Juntos asistimos a distintas comunidades del país para realizar consultas ciudadanas, buros de participación vecinal y cursos de prácticas comunales para el uso del balón. Y el deber militario enfrenta a veces obstáculos, como la violencia urbana. ¡Nos podemos, Mario, vienes humor!